Les doy paso a poder activar micrófonos y cámaras. Micrófonos activados y cámaras activadas. Perfecto. Imagino que me pueden escuchar, ¿no? Sí, profe, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día, Ingrid. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Veamos si funciona el aula virtual el día de hoy. Oh, sí, querido. Funciona, funciona. Lento, pero funciona. Muy bien. Cálculos básicos de ingeniería química. Primera clase de la semana, última clase del mes de agosto. Ya nos quedan cuatro semanas más de clase. Hoy tenemos entalpías de disolución y mezcla. Están poniendo presentes, por favor, muchachos. Ya hay gente que está poniendo presente. Veamos. Sí, ya están poniendo presentes. Y el resto de personas, ¿cuántas veo aquí? Aquí en el team dice que tengo 32 personas conectadas. Son 56 en el curso. Y el resto ya no viene. Ya decidieron decirle adiós a la materia. Ya van poniendo. Poco a poco van poniendo. Bien, vamos a dar a lo que nos compete el día de hoy. Hoy hacemos clase teórica. Y pues, para esta presentación tenemos que agradecerle al ingeniero Andrés de la Rosa. porque es gracias a él que tenemos esta presentación. ¿Sí? Vamos a ver, por aquí estamos. Bien, a ver. Siempre es importante cuando empezamos una clase ponerles en contexto a ustedes de por qué llegamos a este punto. ¿No es cierto? Bien. Entonces, me permito sacar mi lapicito que está por aquí. Y vamos a hacerle de color azul. Ok. Recordarán ustedes que en nuestra materia todo empezó con algo llamado la ecuación de balance y que aquí le pongo... E, B. La ecuación de balance de energía. Con la ecuación de balance de energía nosotros definimos dos sistemas generales totalmente, ¿verdad? Por un lado decimos vamos a aplicar la ecuación de balance de energía para sistemas cerrados y por otro lado vamos a aplicar la ecuación de balance de energía para sistemas abiertos. Hicimos la definición de los sistemas cerrados, de los sistemas abiertos. Ojo, todo esto es sin reacción química, ¿verdad? Todavía no se involucra el término de reacción química. Bien. Y cuando hablamos de los sistemas abiertos, pues nosotros dijimos, muy bien, aquí hay que sumar las entalpías, hay que poner, hay que hacer el cálculo de los cambios de las energías cinéticas, pongámoslo así, más hay que hacer los cambios de las energías potenciales, ¿correcto? Y esto es igual al calor menos el trabajo, shaft. ¿Y qué es esto del trabajo shaft? Es la cantidad de energía que tú te gastas dentro de tu sistema para mover la materia a la masa, ¿sí, no? Habíamos reflexionado y habíamos hecho mucho énfasis en que, a ver, este término de entalpía es un término súper utilizado, ¿por qué? Porque este término considera la energía interna, que es parte de la ecuación de balance del sistema cerrado, más el cambio, ¿no es cierto?, de el trabajo volumétrico, el P por B. ¿Eh, no? Habíamos dicho, mira, cuando se habla de un sistema abierto, dentro de este término de entalpía, consideramos el cambio de energía interna, más el trabajo, bueno, o la energía, serían términos correctos, la energía, que involucra colocar masa dentro del sistema, colocar masa dentro del sistema, o sea, por aquí entra masa a nuestro sistema, digamos que este es el sistema, ¿verdad? Y la energía que se considera cuando sale masa del sistema, correcto. Y estos términos de colocar masa dentro del sistema y sacar masa del sistema hacia el entorno son los términos que se resumen en este valorcito de P por B. Y bueno, como toda la materia tiene sus cambios de energía, pues es lo que se incluye la energía interna, y pues todo esto se suma a la entalpía. Bien. Entonces, con estas consideraciones dijimos, vale, muy bien, es muy importante para la persona que se forma en ingeniería química aprender a calcular la entalpía. ¿Eh? Entonces dijimos, para calcular la entalpía, pues podemos partir de una ecuación de CP y sabemos de que la ecuación de CP es de una función de la temperatura. Decimos, no vamos a considerar en cálculos básicos 2 que la entalpía cambia con la presión. ¿Sí? Si yo escribo por aquí, por esta esquinita, lo voy a hacer. La entalpía, no el cambio de entalpía, perdón, la entalpía como tal, volvemos, volvemos. Que esto no está bien, borrado, poco. La entalpía es una función de estado. La entalpía es una función de estado y las variables de esta función de estado es temperatura y presión. ¿Vale? Ya habíamos hecho la definición diferencial de la entalpía. Ya habíamos dicho, a ver, en cálculos básicos 2 vamos a considerar los cambios de entalpía cuando hay cambio de temperatura. Pero vamos a despreciar los cambios de entalpía cuando existe cambio de la presión. Para eso se encarga a la famosa termodinámica 2. ¿Sí? Termodinámica 1, termodinámica 2. en los cuales pues ustedes aprenden y entienden y consideran pues los cambios de la entalpía con respecto a la presión, los métodos de estimación de la entalpía y etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno. Entonces, hicimos la primera parte con las decoaciones polinómicas del CP, ¿verdad? Y dijimos, vale, pues aquí tenemos que hacer una integral entre la temperatura 1 y la temperatura 2, ¿vale? De la polinómica y pues también tenemos hicimos cálculos con CPs de mezcla en función de estas ecuaciones de acá y etcétera. Dijimos, bien, excelente. Y les enseñamos a ustedes a manejar el software R. ¿Sí? Que pues es un aliado más para el estudiante de ingeniería. Si ustedes me preguntan a mí, profe, ¿necesitamos aprender a programar en R? Yo te diría, sí. Sería ideal que en tu formación como ingeniero utilices el R como si fuera tu calculadora principal y aprendas a hacer todos los cálculos utilizando R. Es una herramienta muy potente. Pero bueno, es otra discusión. Luego, hicimos cambios de entalpía utilizando gráficos y tablas, gráficos y tablas de la entalpía. Aquí hablamos de algo que ustedes recordarán que se llama estados de referencia y que pues depende de los autores y de las tablas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el estado de referencia que se toma? Incluso esto se había hablado en el PAE cuando estaban construyendo la carta ciclométrica con la DAIA, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Luego también dijimos, hay sistemas que son muy especiales, muy conocidos, y pues que tienen que ver con varios procesos en lo que es ingeniería química. Vamos a particularizar esos sistemas y pues hablamos del agua en estado de vapor. Hablamos del agua en estado de vapor y con esto nosotros dijimos, chévere, la forma para calcular la entalpía cuando el agua líquida se hace vapor y el vapor se calienta y tienes cambios de estado, calor sensible, calor latente, son las tablas de vapor, el diagrama de Moliere e incluso terminamos con el software, ¿no es cierto? Bueno, con la página web en la cual están todas las propiedades termodinámicas del agua. Bueno, excelente. Ah, y la semana pasada hicimos un cuarto a cápita en esta parte y dijimos, oye, hay un sistema que también es de interés para varias operaciones unitarias incluidas del secado y este es el sistema en el cual tú mezclas aire seco con agua. Pongámosle aquí W de Water. ¿De acuerdo? Y dijimos, y esto se denomina la carta cicrométrica. Y pues, te hemos dado todas las las herramientas para hacer cálculos tanto con la tabla de vapor como con la carta cicrométrica, gráficos y tablas de entalpía y cuestiones polinómicas del CP general. En los cambios de energía cinética no tenemos que hablar mucho porque esto es muy sencillo, un medio de la masa por la velocidad del cuadrado. En los cambios de energía potencial tampoco hay que hablar mucho porque es más a gravedad de altura colocada en las unidades que son del caso, ¿sí? en lo que es cambios del flujo de calor. Esto, si ustedes has caído en cuenta en cálculos básicos 2, se te da el valor del calor que es transferido porque el calor se transfiere, ¿verdad? Cuando tienes un delta de temperatura. Pero, te queda la idea de que en la cabeza de que hay varios maneras o formas de transmitir el calor y esto pues vas a estudiarlas más a profundidad cuando llegues a fenómenos 1, cuando llegues a fenómenos 2, la forma en cómo se transmite el calor, y van a hacer todos los cálculos del caso para hablar de esto del calor. Bueno, aquí me faltaría un puntito, ¿no? Si es que hablamos de sistema abierto, ¿verdad? O sea, tiene que ser por tiempo esto. Bueno, y pues en el caso del shaft work de esa energía que nosotros pues consideramos para mover la masa dentro del sistema que sería colocar aquí dentro un dispositivo que mueve la masa dentro del sistema la que corresponde con este shaft work de aquí y pues básicamente nos hemos puesto ahí como resistencias eléctricas, ¿no? Es decir, como un implemento que proporciona o retira energía de nuestro sistema y hemos hecho un par de ejercicios con esto, ¿de acuerdo? Sepan ustedes que en este shaft work se pueden incluir ya te digo estos términos de resistencias eléctricas que pueden ir dentro del sistema o de serpentines de calor o de enfriamiento que van dentro de tu sistema bueno, todas esas formas de energía que ayudan incluso impeldes en dispositivos mecánicos que mueven la masa dentro del sistema y todo esto lo vamos a hablar bien y hemos hecho ejercicios es decir ya estamos haciendo balances de energía sin reacción química desde hace un buen tiempo atrás todo está basado en esto de las formas de calcular las entalpías bien este es el contexto hasta que llegamos a este título calores de disolución y mezcla ¿de acuerdo? hay una energía involucrada cuando tú mezclas o formas una solución entre dos o más sustancias la respuesta es sí ¿de acuerdo? hay una energía que está involucrada y posiblemente si es que tú viviste la experiencia ustedes están en cuarto semestre significa que pasaron tercero, segundo y primero en la virtualidad o vivieron alguna práctica de laboratorio presencial ustedes chicos en primer semestre hay alguien que sí conoció el centro de química sí hizo prácticas en el laboratorio del centro de química ¿justos en esta pandemia o no? no, sí recibimos algunos sí, ¿verdad? Esteba Fernando que también que sí o sea lograron vivir experiencias de estar en el centro de química y pues posiblemente ahí alguna vez mezclaron un ácido con agua el más común es ácido clorhídrico el más común es ácido nítrico o el más común es ácido sulfúrico cuando en general uno posiblemente el profesor o la maestra les pedía que hagan vamos a preparar una solución molar o una solución normal y utilizabas balones aforados etcétera para preparar soluciones cuando mezclabas lo más común es esto el ácido con el agua y sentías que se calentaba el recipiente que recibía esta mezcla esta disolución no sé si te pasó alguna vez o cuando mezclas sosa es decir hidróxido de sodio con agua que son prácticas muy comunes que se las hace para para aprender para enseñarles a ustedes el hecho de preparar soluciones ¿de acuerdo? entonces uno podía sentir esto de que se empezaban a calentar los recipientes los vasos de precipitación es decir mezclabas de ahí es lo que salía la famosa frase cuando se forma una solución siempre es el sobre ella es decir el ácido sobre el agua siempre y esto que te quede en la cabeza ¿no? ¿cierto? siempre es del soluto sobre el solvente no es al revés nunca nunca es del solvente sobre el soluto sino cuando formas una solución siempre es del soluto sobre el solvente ¿de acuerdo? y claro mezclas el ácido con el agua se empieza a calentar el recipiente a liberación de energía y pues ahí tienes la entalpía la entalpía de la disolución y mezcla hay una energía que se necesita para formar una solución ¿de acuerdo? solita es decir nada tienes que tú hacer ni estar calentando ni estar enfriando porque estar calentando o enfriando estarías considerando estos términos de aquí ¿verdad? calor o o o cualquiera de ellos ¿de acuerdo? el coger y mezclar dos sustancias así solitas ya tienes un cambio de entalpía involucrada ¿de acuerdo? entonces ¿sucede esto en todos los sistemas? la respuesta es sí sucede en todos los sistemas cuando formas una solución solo que en la mayoría de los sistemas estos cambios de energía son imperceptibles es decir pues yo mezclo A con B y no se calienta nada o no se enfría nada aquí es porque los cambios de energía son inferiores a esa sensación térmica que tú tienes por estar al medio ambiente ¿no? pero bueno esto seguro que también lo escuchaste en la general 1 del profesor o de la maestra que tuviste en general 1 que trataba de explicarte de que por qué el hidróxido de sodio forma solución con el agua y decía imagínese que el enlace que une al sodio con el cloro es como un resortito ¿cierto? y esto se da porque están los electrones y tanta cosa ¿verdad? pero bueno este resortito tiene una fuerza una fuerza de cohesión entre los dos átomos el instante en que yo coloco cloruro de sodio en agua imaginémonos aquí el vaso grandote de agua yo le coloco al hidróxido de sodio en agua las moléculas del agua estiran el resortito esta explicación es de muy segundo bachillerato o tercero bachillerato las moléculas del agua estiran el resortito ¿de acuerdo? y pues por tanto pues vencen esa fuerza que tiene el enlace ambas y pues se forma una solución entonces así con resortitos entre las moléculas uno pues entendía que pues hay que es un camino para formar una solución ¿de acuerdo? claro ya estamos en cuarto semestre de universidad y no podemos estar hablando de resortitos sabemos que el agua forma disolución con las moléculas por dos caminos por solvatación que es el caso del cloruro de sodio que estoy poniendo como ejemplo que es un ejemplo clásico por solvatación es decir recuerda que el tipo del enlace es un enlace iónico carga positiva para el sodio carga negativa para el cloruro por la diferencia muy marcada de electroreactividad y esto forma la solución con el agua el agua también está ionizada débilmente y pues las cargas negativas del agua que son las que están asociadas con el ión OH se van a agrupar alrededor del el ión sodio mientras que las cargas positivas del agua que son las asociadas al ión al ión hidróneo verdad van a estar cerca del cloruro y esto sucede en todas las sales que tienen en característica polar ¿verdad? y pues por solvatación es decir agrupación de cargas negativas en el polo positivo y de cargas positivas en el polo negativo se forma la disolución del agua y también sabemos que otro de los mecanismos que tiene el agua para formar solución es el denominado puente de hidrógeno que ya en la química orgánica 1 en la química orgánica 2 pues hemos hablado a saciedad del puente de hidrógeno y pues básicamente esto explica por qué forma solución con el agua por ejemplo alcohol es de bajo peso molecular o la glucosa que es un es un poli hidroxialdehido forma solución con el agua o los ácidos carboxílicos forman solución con el agua bueno etcétera por cualquiera de los dos mecanismos sea por solvatación o sea por formación de puentes de hidrógeno y pues al formarse una solución con el agua que es el sorbente universal el más estudiado pero no significa que sea el único si tú mezclas la sustancia A con la sustancia B y las dos sustancias son no polares recuerdo que estos enseñan y la maestra de general 1 o de química general 1 o de química orgánica 1 dice a ver estudiantes acuérdense lo semejante disuelve a lo semejante y dices claro un solvente polar va a disolver a un soluto polar mientras que un solvente no polar va a disolver a un soluto no polar claro por supuesto es obvio así como nos enseñaban con resortitos y flechitas ahora sabemos que eso de que lo semejante disuelve a lo semejante es una explicación muy sencilla de pues lo que son las polaridades y hemos hablado con la profesora de química orgánica 1 y 2 si es que fueron algunos de ustedes mis estudiantes no recordarán pues de momentos dipolares de que las moléculas orgánicas especialmente forman algo llamado como dipolos o dipolos inducidos y que existen interacciones entre las moléculas que es carga carga dipolo 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 inducido fuerzas de van der Waals puentes de hidrógeno y etcétera esas interacciones que en el fondo son eléctricas positivo negativo verdad y en densidades electrónicas es lo que forma una solución de acuerdo y bueno entonces a qué llega a qué lleva todo este discurso inicial a colocarte a ver en dónde estamos ah mira ahora tienes que saber tú que pues en operaciones grandes de disolución por ejemplo la preparación de un ácido o cuando mezclas dos líquidos verdad que son misibles entre sí pues hay gasto energético para formar la solución claro claro que hay gasto energético posiblemente si estás en tu casa ¿no cierto? y estás mezclando el contenido de dos vasos fíjate líquido A líquido B coge y pones aquí líquido A en el B y dices no pues qué cambio de energía hay aquí profe ninguno ni me entero o si es que estás mezclando qué sé yo tres cucharadas de azúcar en dos tazas de agua para darles a tus colibríes en los bebederos de los colibríes que tienes cerca de tu casa dices puf profe pero qué ni se siente recuerda de que pues energía es extensiva con la masa posiblemente esas operaciones que tú estás haciendo en la casa mezclar un poco de sal en agua tontera o mezclar un poco de cerro rojo en el agua para formar lejía y destapar el baño la tontería ahí no hay energía o mezclar qué sé yo alcohol con agua ¿verdad? te compraste alcohol del 96% y quieres mezclarle y dejarle al 70% para tener ahí todo el 70% que te sirva para el COVID y dices pues aquí qué energía aquí no hay energía ninguna porque no siento que se calienta ni que se enfríe el recipiente capaz que en la casa está perfecto eso pero necesito que va subiendo de cantidades ya no es una taza de agua sino son metros cúbicos por hora de agua y son kilogramos por hora de soluto que estás disolviendo o que estás subiendo de concentración ¿verdad? dices coño ahí sí pues veo un gasto de energía y yo como soy ingeniero químico debo aprender a hacer el balance de energía pues perfecto he llegado al sitio correcto para poder enseñarte esto ¿vale? entonces aquí tenemos nosotros que definir y nos vamos a quedar en cálculos básicos con algo conocido como una mezcla ideal entonces ya empezó con sus cosas mezclas ideales mezclas reales ¿bien? la diferencia está en el cálculo que te estoy poniendo en la presentación ¿de acuerdo? yo puedo decir que una mezcla es ideal cuando pues puedo hacer aditivos los términos tanto del CP como de la entalpía según las fracciones molares y aquí estamos diciendo ¿no es cierto? fíjate fracción molar de A por el componente A más fracción molar de B por el componente B más fracción molar de C por el componente C más etc fracción molar de N por el CP de N tengo el CP de la mezcla o la entalpía fracción molar de A por la entalpía de A más la de B por la entalpía de B más la de C por la entalpía de C más la fracción molar de N por el cambio de la entalpía de N es igual al cambio de entropiedad mezcla, se puede decir y esto es correcto cuando tú estás hablando de gases y para que los gases tiendan a ser ideales, verás que aquí viene una simplificación para que el gas tienda a ser ideal, tienes que manejarte a bajas presiones ¿cuándo se manejan gases a bajas presiones? en nuestra carrera ya no sé, un 10% de las veces chicos, por lo general cuando se manejan gases en la industria se manejan gases a altas presiones un ejemplo es por ejemplo es el tanque de gas que tú te compras en la casa, ves tú, se acabó el gas pasa el cabrito del gas con la canción que tanto nos agrada a los quiteños y dices voy a comprarme un tanque de gas eso pues más o menos está a 80 PSI de presión adentro en el cilindro, vos ni te enteras, pero si se le podría poner un manómetro eso está a 80 PSI, claro es tanta presión que el gas está licuado dentro del cilindro entonces, claro se empieza en la parte académica enseñándote a ti con los gases ideales ¿cuándo son gases ideales? ¿cuándo la presión es inferior a una atmósfera? y eso cuando te encuentras chuta, te lo encuentras cuando haces ejercicios en tu cuaderno o cuando estás haciendo prácticas de laboratorio profe, ¿y en la industria si hay gases a presión de la atmósfera ¿hay gases ideales? mi respuesta es no chuta profe y entonces y ahora pues para eso te estás formando como ingeniero ¿no? para poder entender los dos sistemas ¿ok? pero empezamos con los ideales y después ya se va generalizando hacia la parte real ¿sí? es por eso que esta materia no termina aquí sino pues tienes otras asignaturas en tu malla académica ¿de acuerdo? entonces cuando mezclas estos componentes de estos gases pues aquí no hay mayor cosa que hablar ¿no es cierto? mezclo los componentes calculo la fracción molar de cada uno de ellos y ya tengo el CP de la mezcla que esto le pongo perdón que esto le pongo en la en la en la integral ¿no es cierto? desde T1 hasta T2 ya tengo el cambio de entalpía ¡buy! profe facilito esto ya hicimos ya ya nos aburrimos incluso de hacer estos cálculos profe claro aquí no hay mucho calado o sea en las en las mezclas ideales que son gases a presión baja o si es que el problema te dice lo contrario si el problema te dice trate este gas como si fuera gas ideal tú dices como estudiante gracias Diosito pero claro te vas a ir a industria te vas a encontrar con gas y dices aquí el gas funciona como gas ideal te digo no aquí no aquí se necesitan otras expresiones otros modelos pero esta es la base de todo ¿no? vale muy bien entonces mezclas reales hablemos de las mezclas reales ¿de acuerdo? cuando hablamos de mezclas reales ya primero tenemos que salir de la abstracción del estado del estado gaseoso que es muy bonito estudiar el estado gaseoso pero en el instante en que ya te pones en la realidad el estado gaseoso pues no es tan fácil no es tan fácil pues coger un gas y ponerle a determinadas condiciones de presión y de temperatura no es tan sencillo ¿de acuerdo? entonces ya salimos fíjate que en las mezclas reales estamos hablando de mezclas líquidas ¿vale? mezclas líquidas que ya pues ya va cambiando un poco un poco la visión y es común que cuando más haces mezclas de líquidos se absorba o se desprenda calor al mezclarse los componentes esto es muy común que esas absorciones o esos desprendimientos de calor tú no los sientas con la mano es otra cosa pero existen esas esos cambios existen ¿vale? perfecto ¿cómo se calcula el delta H de estas mezclas? ¿no es cierto? mira pues es muy sencillo ¿no? fíjate es el cambio de entalpía de la disolución final productos menos el cambio de entalpía de los componentes iniciales la diferencia entre estas dos entalpías se conoce como entalpía de mezclado o también conocido como calor de disolución cuando una sustancia se disuelve en otra ¿sí? sencillo ¿no? estado final menos estado inicial el estado final de la solución el estado inicial son los componentes para de cortar y ya está para de sufrir y ya está la cosa profe es tan fácil como dice pues yo lo veo sencillo no creo que es tanto problema en esto ¿de acuerdo? no sé si es en química general 2 o en química general 1 en alguna de las químicas generales que ustedes tomaron y aprobaron que ¿cómo es esto? se estudia lo que se conoce como contracción del volumen es decir cuando mezclas dos líquidos diferentes pero que son misibles entre sí pues un litro de cola más un litro de ron no te dan dos litros de ron con cola te da un poquito menos ¿sí? es distinto cuando mezclas dos líquidos iguales ¿no? un litro de agua más un litro de agua dos litros de agua claro profe por supuesto pero si ya mezclas dos líquidos que son misibles entre sí existe la contracción de volumen y me parece que eso se estudia en general 2 estoy seguro que eso se estudia en general 2 y ustedes hacen los cálculos ahí con las densidades y las concentraciones de las soluciones bueno aquí calculamos cuánto calor se necesita para el tema de la mezcla ¿sí? bien los calores de disolución se parecen ojo la palabra ¿sí? no es que sean iguales sino se parecen sino tienen cierta similitud a los calores de reacción en cuanto a que ocurre un cambio de energía debido a las fuerzas de atracción entre las moléculas de solvente y del soluto aquí para que te acuerdes te pongo el dibujito del enlace del resorte entre el cloruro y el sodio que se estiraba ¿no es cierto? bien estos cambios de energía son mucho más pequeños que los que acompañan a la ruptura y formación de enlaces químicos ¿correcto? si nosotros podemos ponerle aquí una magnitud ¿no es cierto? ¿verdad? oh caramba mira aquí si yo pongo energía ay caramba si aquí yo coloco energía ¿no es cierto? y aquí le coloco el tiempo en la reacción perdón ¿no es cierto? pues por acá estarían los calores de disolución y mezcla y por acá arriba están los calores que se dan cuando haces reacción química ¿no? que es la ruptura y formación de enlaces por lo menos un orden de magnitud de un cero por lo menos a diez veces menos al menos y en ciertos casos pueden llegar a ser cien o mil veces menos los más pequeños los calores de disolución pero en otros casos son representativos ¿no? entonces la forma más cómoda de manejar los calores de disolución en el balance de energía es como si fueran calores de reacción ¿de acuerdo? la forma la forma más común de de manejar estos calores de la solución es manejarles como si fueran calores de reacción entonces tú dirás a ver profe chuta pero si no hemos visto balances de energía con reacción química ¿qué me está hablando usted de esto de calores de reacción? pues eso a ver no nos vaya a confundir ok aquí estoy tratando de unir esto de los calores de reacción es algo que les debe haber llegado a ustedes de refilón en en química general 2 cuando vieron en termoquímica o ¿cómo era esto? sí termoquímica sí que son calores de calores de reacción que haces entalpías de productos menos entalpía de los reactivos ahí también se hablaba de que el calor es igual a la masa por el cp por el delta t posiblemente sí termoquímica se llama esta parte de la química general y pienso yo que el profesor o la maestra que tuvieron de química general dijeron no les voy a profundizar mucho en esto porque esto se va a enterar en cálculos básicos y sí pues bueno aquí estamos en cálculos básicos para que te enteres vale sí nada más no tienes que darle mucha vuelta en esto el de hablar de calores de reacción es calores de productos menos calores de reactivos no siempre es final menos inicial o entalpías de productos menos entalpías de reactivos vale entonces fíjate para disolver un ejemplito para disolver ácido clorhídrico necesitamos y en un exceso de agua o con 5 moles de agua ácido clorhídrico de acoso para obtener ácido clorhídrico pentehidratado no es cierto no es común hacer esto o sea escribir la reacción la reacción así como tal en 5 moléculas de agua profe ¿por qué no es 1? ¿por qué no son 2? ¿por qué no son 3? ¿por qué no son 4? ¿por qué no son 7? ¿por qué no son 50? ¿por qué son específicamente 5? pues fíjate lo que te pone aquí al llegar a una disolución infinita es decir cuando tienes n moléculas de agua aquí ¿no es cierto? el calor de disolución de estándar llegas a esto menos 75 .44 joules joules verás que es las unidades ¿no? por cada mol de ácido clorhídrico que sea de ácido clorhídrico que sea que sea disuelto ¿no? entonces tú ves aquí la ecuación le pones una molsita de agua poca energía dos moles de agua poca energía y así va subiendo va subiendo hasta llegar a los menos 75 .44 cuando tienes n moléculas de agua ¿de acuerdo? es decir cuando es infinita la disolución ¿verdad? es cuando la cantidad de solvente es infinita y ya te digo se calcula de esta forma ¿no? productos menos la entalpía de los reactivos ¿sí? productos menos reactivos productos menos reactivos ¿verdad? algo que tenemos que llamar la atención aquí es el signo negativo ¿qué te está diciendo el signo negativo? así al calcular esta esta energía de disolución significa que tienes un desperdimiento de energía ¿no? pues de que la fíjate la energía de la disolución va a ser productos menos reactivos ¿verdad? el delta H de la disolución de aquí ¿verdad? ¿qué significa? ¿qué te sale negativo? que la energía de los reactivos es superior que la energía de productos ¿no? más o menos si lo queremos colocar así ¿no es cierto? imagínate aquí está la energía de los reactivos va a formar la disolución y pronto vamos a llegar acá a una energía de productos ¿verdad? fíjate que el nivel de la energía de los productos es inferior aquí tienes un delta H aquí tienes un delta H ¿sí? por tanto significa de que se ha liberado energía ¿no? o sea de que ha salido energía de los reactivos para formar los productos ¿sí? y en esto de las entalpías pues no hay que darle mucha mucha vuelta ya te digo en los sistemas esto está totalmente estudiado ¿sí? y pues te dicen sí así como tienes tablas de calores de entalpías de combustión o de entalpías de formación o de entalpías simplemente que esto ya vamos a ver la diferencia en el siguiente capítulo que es balance de energía conversión química pues también tienes entalpías de disolución entonces fíjate esto se lo puede hacer dentro de un calorímetro pienso que ustedes todavía experimentalmente en el laboratorio no sé si estoy equivocado si estoy equivocado me corrigen no conocen un calorímetro o sí si conocen un calorímetro yo creo no sé esto es termo uno capaz que con la doctora Carito ya hicieron las prácticas de calorimetría con la doctora Carito ella tiene un programa de computadora con licencia ilimitada para hacerle las prácticas de laboratorio ya hicieron con la doctora Carito estas prácticas de calorimetría o no todavía aló estoy volando la pared ah sí profe sí sí pero yo lo hice presencial nos hicieron hacer una cajita una cajita no es cierto pero y lo hicieron también virtual o no lo hicieron virtual sí que hicieron este ciclo o este ciclo es termo uno bueno bueno entonces están tabulados los datos de la de la de la de la de la entalpía aquí como tú ves está fíjate el calor de formación del ácido clorhídrico estas tablas de calor de formación del ácido clorhídrico pues las encuentras en cualquier en cualquier en cualquier libro de termodinámica si buscas en CEG la vas a encontrar ¿de acuerdo? y pues aquí tienes los incrementos de la entalpía fíjate incremento de delta H por cada paso fíjate cómo va subiendo o sea colocar un ramón hay más cambio y se va subiendo fíjate pero igual va bajando el aumento hasta llegar al al límite infinito ¿no? del cambio de de entalpía general aquí tenemos el valor de 75.144 pues aquí no hay nada más que ¿qué más? creo que no hay nada más que que indicarte ¿no? ya pues con esto se podría se pueden hacer problemas así que hagamos este ejercicio ¿no? dice determina el cambio total de entalpía de una mezcla de una mol de ácido clorhídrico con 15 aguas con una mol de ácido clorhídrico con 5 aguas para dar 2 moles de ácido clorhídrico con 10 aguas a 25 grados centígrados ¿sí? antes de empezar a hacer los cálculos quiero dejar esto súper claro ¿de acuerdo? desde la primera palabra con la que empieza el texto del ejercicio determine esto es una mala traducción del inglés chicos ¿sí? el significado que los americanos los ingleses le dan al verbo determine es diferente que si nosotros lo traducimos textualmente es decir determine en inglés no es lo mismo que determinar en castellano ¿sí? el determine en inglés es un sinónimo de calcular es un sinónimo de establecer es un sinónimo de encontrar ¿sí? hallar esas serían mejores traducciones al español del determine en inglés ¿sí? esta palabra determine en castellano el verbo determinar en nuestro idioma es la voluntad para hacer algo ¿sí? y esto quiero hacerles ver por Dios para cuando incluso estén escribiendo informes de la de laboratorio ¿verdad? ¿sí? no cometan este error si es que van a escribir su tesis de grado tampoco cometan este error fíjate nos ponemos aquí en la RAE que es nuestra nuestra fiel amiga ¿verdad? ponemos determinar el verbo ¿no? que sería nuestro fíjate y aquí están las definiciones de determinar ¿sí? decidir hacer que alguien decida algo establecer o fijar algo señalar o indicar algo con claridad o exactitud ser causa de que algo ocurra o de que alguien se comporte de un modo determinado modificar un sustantivo o un sintagma capacitarlo con expresiones referenciales delimitar la extensión de la categoría gramatical o decidirse hacer algo ¿de acuerdo? no dice que es sinónimo de calcular no dice que es sinónimo de hallar no dice que es sinónimo de encontrar ¿de acuerdo? pero si tú vas al Oxford Dictionary Oxford diccionary ay pero no con X pues ¿qué pasó? Oxford Dictionary aquí está lo cierto que sería el equivalente de la de la literatura inglesa ah pero no está online ya que locura veamos está online esta cosa no yo no quiero suscribirme a ningún lado ay carambas no 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 pongamos English English Dictionary online let's look vamos a ver Cambridge ah veamos si el de Cambridge está funcionando para ponerle el verbo determine aquí está mira to determine determina determina English buscar tick ajá aquí está determine mira es un verbo que tiene que ver con decide el sinónimo es decidir ¿cierto? y vamos a ver por ejemplo Smart Vocabulary descubrir aquí está voz pasiva particular de más plomo determinado fíjate la masa del plomo se determina por la cantidad de material ¿sí? entonces ¿a qué es lo que quiero llegar? que si ves determine en inglés ok tradúcelo como encontrar calcular hallar no es una buena idea que le traduzcas de manera literal ¿de acuerdo? y esto te lo digo para tus prácticas de laboratorio tus informes de cualquier asignatura y cuando llegues a escribir tu trabajo de titulación si es que optas por trabajo de titulación ¿no? bien ok ¿cuánto le salió? bueno calcula el cambio de entalpía de una mezcla de una mol de ácido clorhídrico con 15 aguas uy caramba escribimos esto alguien tiene una respuesta ya dice mezcla ácido clorhídrico con 15 agüitas no es cierto con una mol una mol de este más una mol de ácido clorhídrico HCl con 5 agüitas para producir los moles de ácido clorhídrico con 10 agüitas ¿cuánto le sale? ¿o cómo hicieron los cálculos? ¿tienen alguna idea? después de que me di la vuelta en decirles lo de determine y que no utilicen la traducción directa no sé si es que alguien estudia los cálculos para eso necesitan esta tablita ¿no? aquí tenemos los ácido clorhídrico con 15 agüitas 15 agüitas aquí está la entalpía mira ahí tienes la entalpía 70.989 70.989 70.989 la acido clorhídrico con 5 agüitas estoy aquí con 5 agüitas es 64.047 64.047 047 y el ácido clorhídrico con 10 agüitas esto aquí es 69.486 69.486 ¿sí no? bien perfecto ya entonces pues es productos menos reactivos moles moles multiplicado por entalpía 69.486 menos la sumatoria de reactivos que sería 1 multiplicado por 69.047 1.1 más la sumatoria que sería una molcita de esto a 70.989 ya 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 listo calculadora creo que mi calculadora ya sacaron las pilas la sumatoria la máquina ya murió el viejo confiable celular el viejo confiable celular o si es que alguien ya tiene el cálculo le agradecería mucho 2 por 2 multiplicado por 69 punto 4 4 8 6 igual esto me da 138 punto 972 ¿qué están haciendo? me pregunto yo cuando yo estoy hablando aquí algo de estar haciendo ¿no? 79.047 más 70.089 copiando lo que hago no sé qué están haciendo pero bueno 140 036 ya igual menos 138 con 972 pum 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 pim pum ya sería menos 1.064 unidades de esto esto es joules por cada mol de chile ¿de acuerdo? ya otra de las cosas que deben tener presente si no quieres si no quieres utilizar las tablas ¿no es cierto? pues existen diagramas de entalpía para soluciones binarias en soluciones binarias es cuando tienes dos componentes ¿no? estos son mucho más comunes son mucho más comunes antes que las tablas de disolución y por ejemplo fíjate aquí estamos mezclando para la mezcla butano-ptano tú dirás ¿será profe que existen estos estos gráficos para todas las sustancias? no pues definitivamente lo que va a existir mayoritariamente son los datos para las mezclas más conocidas ¿no? mezclas más conocidas las mezclas más ocupadas más utilizadas ¿no? y y ya está es decir por ejemplo esta mezcla butano-ptano ¿verdad? pues seguro que es una mezcla que se utiliza que se yo mucho en lo que es refinación de petróleo y por tanto está construido está construido el gráfico ¿no? entonces si tú ves básicamente ves en estos cuadros lo que haces es entrar dependiendo de la concentración que tengas de tu de tu de tu componente ¿verdad? fíjate que aquí estás en estado líquido esto de acá estás en estado de vapor nada más esto de aquí estás en estado de vapor lo que está en el medio son las mezclas líquido-vapor que es exactamente lo mismo que funciona en las en las campanas ¿verdad? y pues en la campana de la mezcla agua-vapor ¿verdad? y pues entras por aquí no preclamas entras por la fracción entras por la fracción imagínate entras por aquí y pues aquí estás en las curvas de equilibrio ¿no? cuando llegas a las curvas en color en color negro pues puedes ver la entampía acá para el líquido ¿no? si le llevas de esta misma hasta acá arriba así y te pones aquí aquí tienes la entampía de esta mezcla pero en el estado del vapor porque estás en esta curva de acá ¿no? y pues en cualquier punto imagínate este punto de aquí estas son las isotermas acuérdate que los cambios de estado siempre son a presión constante y a temperatura constante es por eso que tienes rectas que unen dos puntos en las curvas este sería el camino ¿no es cierto? que siguen el cambio de fase de esto de acá y pues en cualquier punto de la mezcla dependiendo del título de la mezcla que tengas acuérdate que cuando tienes mezclas de dos fases líquido vapor tienes un título porque dentro de esta campana no te olvides que hay que comparar la masa de lo que esté en vapor dividido para la masa que es total ¿verdad? y se sabe de que la masa total es la suma entre la masa del líquido más la masa del vapor ¿verdad? masa del vapor acá y que esto se denomina título ¿no? título de vapor que esto lo estudiamos cuando hicimos el agua pues ya está y pues tienes acá lees la entalpía ¿no? entalpía de líquido o entalpía de vapor dependiendo del del punto de la de la recta en la que estés ¿no? o sea este es todo líquido y esto es todo vapor mira ya lo tienes ¿no? así de sencillo es esto y estas curvas son mucho más gráficas o sea son mucho más fáciles de encontrar que las tablas del ácido clorhídrico pero bueno para que tengas idea de cómo hacer el cálculo pues se coloca la tabla del ácido clorhídrico bien entonces dice ¿cuál es el calor de formación estándar de una mol de ácido clorhídrico en 5 moles de agua? ¿cuál es el calor de formación estándar de una mol de ácido clorhídrico en 5 moles de agua? aquí pues tienes que escribir la reacción química como se lo había hecho antes ¿verdad? ácido clorhídrico por lo general este es gaseoso ¿sí? y profe como sé que no es acuoso pues si es que es acuoso te debería dar el problema con cuántas moles de agua se mezcla el ácido clorhídrico ¿no? o si es que es un ácido clorhídrico mezclado con infinita cantidad de agua eso es distinto ¿no? pero por lo general si no te lo dice se asume que es gaseoso si el problema no te dice se asume que es gaseoso o sea si es que ya te dice que el ácido clorhídrico está en agua mezclado con agua ya pues son dos componentes que entran ahí ¿no? y acuérdate que los balances de energía se deben hacer por componente y por corriente ¿vale? más 5 moles de agua ¿esto es una mol? más 5 moles ay no pero no va a poner un gran mol pues ¿qué es? el volvador no tiene control Z esto carajo no tiene bueno vamos poniendo un ácido clorhídrico en esta deuda ya te conté que era más 5 moles de agüita profe ¿en qué estado está el agua? líquida si es que no te dice el problema lo contrario o el ejercicio lo contrario siempre se la considera el agua que está en estado líquido siempre se mezclan y van a formar ácido clorhídrico con 5 moléculas de agua de hidratación ¿verdad? y esto le puedes poner acuoso aunque bueno ya está por demás ponerle acuoso creo que esto es muy sencillo porque es cuestión de evaluar los 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 calores de los términos de la ecuación y pues ya se llega la respuesta les pongo la diapositiva la tienen ahí aquí tienes el ácido clorhídrico gaseoso tienes acá su color de formación no es cierto tienes aquí el del agua que es este de aquí 64 nos falta el del agua líquida que eso tendríamos que sacarlo de pues las tablas de las entardillas del agua y ya pues con eso estamos uff listos ajá si si tienen claro la mecánica busquen en su tabla de entalpías de entalpías del ácido clorhídrico que es la que necesitamos para esto del gaseoso carajo la de la agüita tienen el coeficiente estequiométrico y aquí tienen ya el de la el de la mezcla ¿no? para 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 resolver el problema ya con eso pues lo tienen lo tendrían a la mano aquí no es mayor cosa ¿no? lo placer es una fórmula yo no le veo complicado ¿sí? mira el ácido clorhídrico es un composto químico y no es todo lo importante claro cuando se desea preparar soluciones a cosas de grado comercial el ácido clorhídrico gaseoso purificado se absorbe en agua sobre un observador de tantalio en un proceso continuo como se mezcla la figura esto es una torre de absorción acuérdense de esto cuando vayan operaciones unitarias 1 o operaciones unitarias 2 me parece capaz que es la 1 no sé muy bien ahora cómo funciona sí yo creo que debe ser la 1 porque esto es lo que nosotros veíamos de OP1 pero bueno si no es de OP1 sería OP2 para ustedes operación unitaria de absorción absorción o sea un líquido baja aquí lo tienes agua de alimentación un líquido baja de acuerdo y un gas sube aquí está el gas que sube y se topa en lo que son los cuerpos de relleno y se encuentran los dos líquidos en cuerpos de relleno que en este caso fíjate dice que es de tantalio sobre un observador de tantalio con un proceso continuo tal como se muestra en la figura ya depende del tipo de cuerpo de relleno que tú tengas aquí es decir del área superficial que se va a desarrollar dentro de esta torre porque lo interesante es que se debe tener un contacto pues íntimo entre las bases dice tal como se ve en la figura listo cuánto calor debe eliminarse del absorvedor cuánto calor debe eliminarse del absorvedor por cada 100 kilogramos de producto por cada 100 kilogramos de producto por aquí sale el producto ácido clorhídrico gaseoso al 25% o 100 kilogramos por cada 100 kilogramos de producto si se alimenta agua no si se alimenta ácido clorhídrico gaseoso a 120 grados centígrados que lo tienes por acá suponer que el agua de alimentación está a 25 grados centígrados y que el producto de salida es ácido clorhídrico acoso en una solución de ácido clorhídrico de 25% en peso a 35 grados centígrados ya ¿qué detectan ustedes ¿qué detectan ustedes aquí de interesante en este problema? o no les dice nada o no encuentran nada raro en este problema o no les dice nada raro tal vez es lo que dice grado comercial ¿dónde está eso? no 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 es mucho el grado comercial es 35% ¿no? que es lo que te venden eso eso es eso es simplemente esto ¿no? el grado comercial es ay caramba es este ácido clorhídrico de del 35% o sea tú vas y compras ácido clorhídrico en cualquier casa farmacéutica y te lo van a vender del 35% eso es lo que quiere decir el grado comercial bien no sé si notan algo más raro para poder resolver este problema algo más que les llame la atención de lo que dice el problema ácido clorhídrico purificado ¿dónde dice eso? ah bueno lo que te está diciendo es que es ácido 100% clorhídrico ¿no? es este de aquí ¿sí? es lo que te está diciendo bien ¿qué otras cosas raras encuentran en este ejercicio? hay una corriente de agua de enfriamiento ya sí correcto en esta agua de enfriamiento es lo que nosotros vamos a transferir el calor que saquemos de la torre ¿no? que es lo que nos está que es lo que nos está preguntando ¿no es cierto? dice ¿cuánto calor debe eliminarse el absorvedor? ¿cuánto calor debe eliminarse del absorvedor? eso significa pues de que ¿hacia dónde vas a eliminar el agua? hasta el agua de enfriamiento ¿no? vale ajá ¿qué otras cosas encuentran raras? delta cinética delta potencial es igual al calor menos el W el shaft work ¿no? lo primerito que bueno ya habíamos el balance de masa que es lo primero que hay que hacer eso ya lo pueden hacer ustedes me centro en lo que es el balance de energía bien ¿qué otra cosa rara ven ustedes aquí? ¿sí? mientras yo voy mientras ustedes le dan una lectura a eso yo digo ¿tengo cambios de energía cinética? pues no ¿cómo sé? o sea ¿por qué puedo eliminar el término del cambio de energía cinética? porque no tengo diámetros si yo supiera por qué diámetro está entrando el agua por qué diámetro está saliendo el ácido ¿verdad? cuál es el diámetro de la torre etcétera podría yo establecer mis cambios de energía cinética pero depende del tamaño de los equipos y pues lo voy a considerar o no lo voy a considerar ¿de acuerdo? a veces los cambios de energía cinética existen pero son chicos así que en este caso los puedo eliminar bien como no conozco la altura de la torre tampoco puedo eliminar los cambios de energía potenciales dentro de la torre existe algún dispositivo que me cause un movimiento de mi masa no hay ninguna de estas por tanto el cambio de entalpía va a ser igual al calor si yo determino el cambio de entalpía si yo calculo el cambio de entalpía voy a encontrar el calor y ese calor se va a transferir al agua y eso ya de cómo se transfiere ese calor al agua pues bueno ya se lo descubre en otra sigla bien entonces aquí he simplificado mi ecuación de balance de energía y sé que el cambio de entalpía es igual al calor que estoy buscando bien sencillo tendrías que hacer el balance de masa de esto si no tendrías que hacer el balance de masa que esto pienso yo que lo puedes hacer sin problema o alguien tiene algún problema en hacer el balance de masa de este sistema si salen 100 kilogramos de solución de ácido clorhídrico el 25% cuánto ácido clorhídrico entra y cuánta agua está entrando en peso ¿en qué necesitaríamos la densidad del ácido? por el balance de masa ¿para qué necesitaríamos la densidad si nos da kilogramos? ¿para qué le queremos transformar en volumen? ¿era por la concentración para saber cuánta agua ingresaba? es lo que estoy preguntando ¿pueden hacer el balance de masa sabiendo que por aquí salen 100 kilogramos y estos 100 kilogramos tienen 35% de ácido clorhídrico ¿podrían decirme cuántos kilos de ácido clorhídrico y cuántos kilos de agua estoy poniendo? deberíamos buscar ese dato en un manual hasta el momento no les hace falta la densidad del agua pienso yo que no es necesario vuelvo a hacer la pregunta y escúchenme si sé que salen 100 kilogramos del 35% de ácido clorhídrico por acá abajo ¿puedo yo calcular el balance de masa y saber cuánta cantidad de agua coloco por acá arriba y cuánta cantidad de ácido coloco por acá abajo? ¿puedo? ¿sí o no? y si es que la respuesta es sí me gustaría que me den el valor ¿sí o no? nadie profe sería 75 kilogramos de agua y 25 de ácido ¿cómo llegaste a esos cálculos tan avanzados? ¿con el porcentaje en peso que me da? sí es sencillo ¿no? 25 kilogramos ya ya está hecho el balance de masa fíjate que complicado que toque sacarles que toque sacarles con la cuchara definitivamente no me lo creo ya estaba poniéndome muy triste por ustedes digo va a tocar hacerles jalar calco los básicos de toditos si no pueden hacerme un balance de masa así tan fácil digo hay que ponerles un examen tan difícil que no pase a nadie ni en el quinto supletorio en fin ya una vez hecho el balance de masa ¿qué es lo que se debe hacer chicos? según la lógica de los problemas que hemos estado estudiando una vez hecho el balance de masa ¿qué es lo que tenemos que hacer? encontrar las entalpías hay que hacer el balance de energía por cada componente hay que hacer el balance de energía por cada componente ¿verdad? y es aquí donde les vuelvo a preguntar ¿no notan que existen unos datos entre comillas raros de lo que estoy haciendo yo aquí? en comparación con los otros problemas en comparación con los datos de esta tabla de acá ¿no le notan algo raro a los datos de este problema? identificar el sistema hacer el balance de masa y luego hacer los cambios de energía por cada una de las corrientes ¿verdad? y luego se totaliza todo bien les escucho no le ven nada raro en los datos del problema nada nada que tenga que ver con la energía ¿verdad? ¿no? o les estoy haciendo una pregunta tan complicada que no logran encontrar entre toda la información que tienen la respuesta miren por favor el problema y díganme si es que le ven algo raro en los datos que nos da el ejercicio con respecto a la energía para poder hacer los cálculos con la entalpía y tanta cosa o no le ven nada nada extraño tal vez que debería estar en flujos a ver que deberían estar en flujos pongámosle pues por hora ya por hora por hora y por hora listo ya están en flujos ¿qué más? se encuentran de raro profe dígame sería que por ejemplo en la tabla de claros de disolación tenemos solo números enteros y aquí tenemos decimales ok ¿y cómo solucionarías ese problema? bueno bien por ahí vamos tibio tibio vamos ya digamos que aquí nos dan números enteros y qué pasa si yo quiero saber ácido clorídico con 3.5 moles de agua tendríamos que interpolar ya perfecto listo correcto bien ¿qué más? le ven raro desde el punto de vista del término de energía mientras están ustedes pensando durísimo ¿no es cierto? de qué más de raro encuentran en el problema como ustedes ven yo estoy sacando las moles moles de agua que ingresan 4.16 moles de ácido que ingresan 0.69 4 estoy sacando las moles totales que están ingresando de esto y voy a calcular la fracción molar de cada uno de los componentes mientras ustedes están sacándose el aire pensando qué otra cosa rara encuentran por ahí del problema con respecto a los términos del balance de energía yo lo estoy haciendo aquí de obrero de los cálculos 0.85 la fracción molar del agua y la fracción molar del ácido seguro no le ven nada más raro chicos con respecto a la energía no, 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 no a ver les escucho jóvenes o están en otra clase ahorita también y están y están atendiendo a los dos profes capaz que es eso están en otra clase ahorita o se les cortó el internet y no nos escucharon la pregunta ¿qué es eso? o se les cortó chicos me están preocupando no me dicen absolutamente nada digan cualquier cosa no hay respuesta buena o mala pero háblenme tal vez puede ser que no especifican la presión ya sé muy bien gracias por tu comentario Alejandra, Nicole hacen muy bien en no especificar la presión porque en cálculos básicos 2 los cambios de entalpía con respecto a la presión se los consideran nulos así que no debes preocuparte por la presión gracias vuelvo a repetir no hay puede ser tal vez que los flujos se encuentran a diferentes temperaturas que muy gracias gracias Sindel Adriana y que te dice eso ok los flujos están a distintas temperaturas que buena observación que tú tienes excelente gracias y eso que te dice como harías del balance de energía ya hice el cálculo chicos de que mezcla sale de ácido clorhídrico con el agua acá abajo es ácido clorhídrico con 7 moles de agua ya muy bien excelente ya ahora bien Sindel Adriana perfecto fíjate tengo que hacer el balance de energía ¿no es cierto? entonces tengo agua que pasa de 25 grados centígrados a 35 grados centígrados tengo que calcular ese cambio de entalpía del agua el cambio de entalpía del agua pura ¿verdad? esa agua pura cambia desde 25 grados centígrados a 35 grados centígrados tengo que hacerle la integral de 25 hasta 35 grados centígrados ¿correcto? debo coger el CP del agua líquida CP del agua líquida y hacer y hacer la integral genial luego tengo ácido clorhídrico que está pasando de 120 grados centígrados a 35 grados centígrados tengo que hacerle la integral más tengo que sumarle la entalpía del ácido clorhídrico ¿verdad? como sustancia ¿y qué ha cambiado? ¿qué es lo que ha cambiado? vamos desde 120 grados centígrados a 35 grados centígrados debo buscarme el CP el CP del ácido clorhídrico gaseoso ¿verdad? el CP del HCL gaseoso y hacer el cálculo muy bien y más excelente gracias muy buena idea porque dijiste claro si el agua entra a 25 y sale a 35 debo encontrar su cambio de calor sensible si el ácido clorhídrico entra a 120 y baja a 35 debo verle el cambio de calor sensible ¿y qué otro término de entalpía me está faltando aquí considerar? me está faltando considerar la entalpía ¿no es cierto? para formar esta solución de ácido clorhídrico con 7 moles de agua para lo cual tengo yo mi tablita ¡ay! pero justo lo que nos decía el compañero ¿no es cierto? me da un valor a 5 y me da un valor a 8 chuta profe ¿y cómo saco el valor intermedio? pues haré una interpolación ¿verdad? entre 64 y 68 ¿verdad? y tendré el calor de disolución para encontrar para formar la la sí entonces aquí le voy a poner más el delta H de disolución ¿verdad? el delta H de disolución cuando se forma el ácido clorhídrico con 7 moles de agua ya está sumaré todos estos todos estos términos sumaré todos estos términos que estoy yo calculando ¿sí? y esto va a ser igual al calor que yo voy a estar calculando y ya está fíjate eso es todo lo que es el balance de energía que es lo que hay que hacer balance de masa balance de energía por cada una de las corrientes y se hace el cálculo ¿no? ah y otra cosa más fíjate esta mezcla sale a 35 grados centígrados la tabla que yo tengo ¿a qué temperatura funciona? creo que funciona a 25 grados centígrados la tablita ah caramba y ahora ¿qué hacemos? si toda esta tabla está a 25 grados centígrados ¿qué es lo que tendría que hacer? calcular el cambio de calor sensible este es más de disolución y aquí me falta un término perdón que les borre esta parte de aquí eso y aquí me falta un término que sería más esa entalpía ¿no es cierto? más de esa entalpía ya de la disolución por eso le pongo aquí de la D en la cual la gallola integral entre 25 grados centígrados hasta 35 grados centígrados del CP del CP de la mezcla de la mezcla de ácido clorídrico con agua el CP del HCl punto 7H2O y ahí sí sumaré todos estos términos de entalpía sumaré todos estos términos de entalpía y va a ser igual al calor está claro lo que tienen que hacer si está claro perfecto si está claro que esas diferencias de temperatura de las corrientes tenemos que considerarles nuestros cambios de entalpía y de dónde van a salir fíjate cambio de entalpía del agua líquida desde 25 hasta 35 cambio de entalpía del HCl gaseoso del 120 a 135 el cambio de entalpía que sufre ya la mezcla ¿verdad? esta de aquí que sale a 35 hay que hacer el CP medio es por eso que calcule yo las fracciones molares para poder calcular el CP y tanta cosa ¿no es cierto? y pues ya lo tenemos y además la entalpía de disolución esta de aquí sale de la tabla ¿no? y hay que hacer la interpolación aquí en la en la tablita porque justo tenemos 5 y 8 entonces será que cerca de 67 por ahí estará más o menos ¿no? ¿dudas, preguntas? Inge, disculpe, para encontrar el CP medio ¿useríamos la ecuación esa que teníamos para los gases? Sí, 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 para encontrar el CP de la mezcla por supuesto el de los gases ¿no? con las fracciones molares de cada uno ¿no? Bien, ¿más dudas o preguntas? Oigan, realmente hoy me han preocupado bastante, me han preocupado bastante, pensaba yo que no estaba tan complicado este problema y tener que esperar tantos segundos eternos por el balance de masa fatal no sé alguna cosa que para sacar lo que realmente llevan ustedes de dentro ¿no? Creo que están muy fáciles las pruebas la verdad bueno, en fin ¿dudas, inquietudes? ¿no? Pues bien creo que disculpe cuando teníamos cambios de presión ahí no contaban no hacíamos cambios de entalpía ¿verdad? Para cálculos básicos dos los cambios de presión no existe influencia o sea consideramos cero el cambio de la entalpía con los cambios de presión pero si tienes cambios de presión pues tiene cambios de energía cinética por la reducción o aumento de diámetro de las tuberías más cosas las tablas por ejemplo esa del ácido clorhídrico generalmente siempre están a 25 grados o o si hay otras generalmente están a 25 grados depende del autor de cada texto que les da distintos estados de referencia ya estamos pues bien chicos veo que no están haciendo los problemas de los libros la verdad ok que tengan un buen día ¿no? gracias gracias gracias